Si vamos, si vamos, si vamos Ok, ok, vamos Fuente el aplauso para los chandelones de suyo, fuerte el aplauso Fuente el aplauso para los chandelones de suyo, fuerte el aplauso Fuente el aplauso para los chandelones de suyo Fuente el aplauso para los chandelones de suyo, fuerte el aplauso Fuente el aplauso para los chandelones de suyo, fuerte el aplauso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Merezo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Más adelante, que pase, que pase, adentro, adentro, vamos, vamos. Que pase los niños. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!